Aquí estamos conversando con Alfredo Aguilar, Secretario General del CNP Mérida. ¿Cuántos años en el periodismo? Y para que nos hables de el periodismo que se ha hecho en tu tiempo y los nuevos tiempos en el nuevo siglo XXI. Bueno, voy a resumir en un minuto, 56 años, en el ejercicio del periodismo. Desde ser director de un rotativo, he pasado por las emisoras, Radio Caracas Televisión, Venezolana de Televisión, Panorama, El Tiempo, La Nación, instituciones oficiales, siete veces director de la Oficina de Información del Ejecutivo Regional. No es fácil, ciertamente, describir lo que en ese lapso de tiempo se ha hecho hasta hoy. Yo lo que tengo que decir con toda sinceridad, respetando el criterio que pueda privar en cada colega, es que hoy el periodismo está históricamente en su peor momento. Aquella fogosidad, aquella efervescencia, aquella tarea del comunicador social, que nunca, por supuesto, se llamó así, fue justamente el Papa Juan Pablo II, a una rueda de prensa, quien se le ocurrió calificando de esa manera, cuestión que respetamos. Pero, hoy, lamentablemente, la búsqueda, preparación, reacción e ilustración de la noticia desapareció. La inmediatez de este periodismo electrónico, de este periodismo que fluye, pero que no se sabe a veces ni a dónde procede, porque la noticia justamente no la está procesando un colega, sino un individuo que está ajeno a nuestra actividad, obviamente no se puede calificar, no se puede llamar de esa manera. Entonces, yo creo que esto definitivamente tiene que ser tomado en consideración por los propios directivos del CNP, la cúpula, y buscar alternativas que conduzcan a determinar qué periodismo debemos hacer, cuál es el que requiere el país. Y en sintonía con eso, por supuesto, amalgamar, consensuar y partir de una premisa. El periodismo tiene una responsabilidad, pero muy, muy significativa, con la estructura social, con la economía, con los políticos, con todo lo que acontece en el escenario donde ciertamente se mueve. Y allí debe responder para justamente actuar al unísono con estos sectores. La política no está al margen del periodismo es mentira, y nosotros tenemos que ser garantes de que eso se cumpla, de que haya libertad de expresión, que se acabe la censura, autocensura, y que el propio periodista no comete el error de caer en ese tipo de mentalidad, de concepción, porque eso ha contribuido, repito, a ser un periodismo que no es el que requiere el país, ni el que nosotros practicamos, desarrollamos, y en el momento que justamente acudíamos a la información para cumplir con nuestro propósito, entre otras cosas.